Juliana Alvarado, líder digital, influencer, denuncia las intenciones o lo que está haciendo el superintendente de salud Luis Carlos Leal. Bueno, al parecer pues esta denuncia es gravísima. Vamos a escucharla. Una denuncia de la influencer hablando un tema muy grave, muy grave. Según lo que se ve, ya hemos escuchado ya varios apartes de diferentes personas, incluyendo congresistas. Vamos a ponerle el ojo a este tema. Escuchen y por supuesto dejen los comentarios que deseen. Luis Carlos Leal es el tipo más perverso que yo he visto en el gobierno Petro. O sea, según el superintendente de salud, si un niño de tres años afirma estar en el cuerpo equivocado, el sistema de salud está obligado a cambiarlo de sexo. Un niño de tres años. Si un niño de tres años afirma estar en el cuerpo equivocado, no sea idiota. No es porque él esté en el cuerpo equivocado, es porque un adulto se lo está diciendo. Porque un niño de tres años no está pensando en sexualidad, está pensando en jugar. Es que usted, señor, es perverso. Y lo peor, lo sacaron por circular. Porque ustedes saben que se les hundió el proyecto de ley 272 que realmente buscaba eso, y entonces lo que ustedes no logran por Congreso lo sacan por circular. Esa es una clara extralimitación de funciones. Ustedes están sacando por circular como si fueran el Congreso de la República y no lo son. Este señor necesita y se merece un debate de control político ya. O Petro lo saca del cargo, o el Congreso lo saca del cargo, o los padres de familia no van a sacar del cargo. Por este acto criminal hay que ir a las calles.